Estas políticas nos han permitido alcanzar hitos que ponen en valor el talento femenino en las empresas industriales, donde su representación es tradicionalmente menor, como sabéis. En nuestro caso, ya podemos decir que contamos con más de 30% de mujeres en los puestos de dirección y gestión de nuestra empresa, incluso jefes de plantas de producción, jefes de puestos técnicos, jefes de equipos. Gracias.